Salvemos de las relaciones boomerang. ¿Qué son las relaciones boomerang? Relaciones boomerang, escuchen, son parejas que no llegan a ningún lado. Qué malo, estos son los dos bichos de producción malísimos que nos dan estos temas para que nosotros arranquemos los ojos. ¿Pero sabés que se está dando eso? Por eso te lo trajeron el tema, se está dando mucho. Yo que tengo mucha compañera mujer y hombre también de los dos, pero... Es como que viene, quieren y no quieren. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que le cuesta ponerse de acuerdo? Si querés o no querés, si no es tan difícil. ¿Por qué le temen al compromiso? El compromiso, exacto, me lo sacaste de la boca. Para mí no es compromiso, para mí la gente está atarrada. ¿A pasarlo mal? No, siempre cree que se está perdiendo algo mejor o que está para más. Sí, puede ser. Y la familia viste que generalmente de él o de ella le dicen, no, vos estás para más. Siempre. Pero eso es la sociedad de consumo, está programada para eso. Claro, total. Sentir que siempre nos falta algo. Perdón, y la gente que dice, estás para más, son los que están solos y solteros y ven con su papá y su mamá. Y pasan los años y decís, ¡ay, tanto consejo que daba mi amor! Y estás viendo con tu papá y tu mamá, como un hongo. Pero igual ahora está peor, ahora está peor. Porque yo conozco gente que no vive con la madre o el padre, pero también... Viven solos como hongo. Viven solos con animales y eso, pero... Porque a mí me van a decir animal. No, no, no. No, no te lo digo por la gente que se mete cuando uno se va a casar. Ay, no te cases, no te cases, mira cómo estás, mi amor. Anda a dar consejo a otra persona, a otra parte. Mucha soledad. A ella le combatieron mucho la relación con el chico. Exacto, mi amor. Me di cuenta. Bueno, a vos Marcela también. Ahora, ¿con qué tupeo te ponés a pensar si la pareja es linda o no linda? Estaba pensando... Claro. Con la vida del otro. Bueno, pero... La relación es Boomerang. La aparición de una tercera persona o el desgaste psicológico lleva a que uno de los miembros vaya y vuelva. Y nunca rompan definitivamente. Claro, lo que tiene el Boomerang es que una de las partes va y viene, pero nunca rompe. Viste que hay parejas que son de toda la vida y nunca han estado juntos, pero tampoco han estado separados. Es verdad. Sí, mucho. Y van, vienen, o estamos o no estamos. Pero así por entrar años, ¿eh? Le gusta eso. Lo que pasa es que no es fácil, ¿viste? Relacionarte de sí, Fer. No, claro, no es fácil porque... Lo que no es fácil es estar en pareja, porque uno no puede estar en pareja. Uno mismo no va a querer estar en pareja. Eso te... Eso. Hasta ahí está todo bien. Sí. Ahora, después es fácil saber si vos querés o no querés estar. Sí, tal cual. No es complicado. Pero a veces tenés sentimientos raros, encontrados, ¿viste? Porque empiezan con el tiempo. Vos empezás a relacionarte también con la familia de esa persona, si hay hijos. Hay que ver, ¿viste? Los hijos influyen mucho. Sí, eso sí. Pero vos ya sabés que te relacionás con un combo, que viene con un combo. Sí, pero, ¿viste? Capaz que esa persona es amorosa, es divina y, ¿viste? Y la mochilita es juda. Pero no hace falta convivir. Marcela, vos no convivís, pero están juntos. No, pero yo... O sea, todo el mundo sabe que están juntos. A veces no es necesario convivir para estar juntos. Lo que pasa es que yo... Pero hay que hacer que no están ni juntos ni separados. No le interesa. Se puede dar esta situación, pero ponele, en otra situación, donde una mujer quiere tener un hijo, o quiere convivir, ¿viste? Y él no. Y él no, o así, es como más complicado vivir en casa diferente. Pero vos dijiste que está bueno, Marcela, que es que lo hablaste. Yo hablo todo, hablo todo. Hablando la gente se entiende. Pero aprendí ahora, ¿eh? Por eso. Por eso creo que duré. Pero vos tenés una relación estable. Yo hablo de la gente que está y no está. Esto es lo boomerang. Que va y vuelve, va y vuelve todo el tiempo. Uno se va con uno, uno se va con otra, qué sé yo. Van y vuelven. Y están por ahí toda la vida, yendo y viniendo, y nunca definen una relación. Pero tampoco te son claros. Tampoco te dicen, che, mirá que yo no estoy para compromiso. Sí. Porque siempre hay uno de los dos que en realidad sí quiere estar juntos. Pero el otro se le escapa todo el tiempo. Pero accede con tal de estar. Y también hay muchas parejas que funcionan así. Hay gente que funciona así. Yo tenía unos compañeros de laburo, no sé cuántos estuvieron. Al menos hasta la última vez que yo los vi llevaban como ocho o nueve años. Y todo el tiempo iban y venían. Entonces, había días que llegaban juntos, había días que no se hablaban. ¿Hay alguno acá en la mesa que haya empezado como pareja boomerang? ¿Su relación? No. No esta, pero sí otras. Claro. A ver, ¿a qué llamamos boomerang? Claro, para que el carbón sigue sin entender. Boomerang es lo siguiente. No, no, yo entendí lo que vos decías. Es la pareja que va y vuelve a esa pareja. Sí. Todo el tiempo como un boomerang. Sí. Puede ser por falta de enganche o porque aparece una tercera persona o por algo. Y por momentos se van, pero tarde o temprano vuelven a estar juntos. Pero para eso necesitas un tiempo. A mí lo que me ha pasado sí es salimos... Es el calzón caliente. Sí, va. Son calientes, claro. A chancho valde. Este fin de semana salimos todo bárbaro. Y de pronto pasan diez días, no sabes nada, el otro fin de semana... Ah, eso me ha pasado. Y vuelve el otro. Entonces para mí eso es un boomerang, ¿sí? Y que va y viene y que aparece y desaparece. Pero ahí elige uno solo. Exacto. Ahí elige uno solo. Y en un momento vos decís, no, che, pará, a ver, ¿cómo es esto? No me gusta eso de que aparezca. A mí me ha pasado eso. Por eso debe ser que ahora hablo todo. Porque antes de salir con Martín me pasaba. Que aparece un tipo, iba a comer, te mandaba un mensajito, después a los quince días volvía. Ah, eso. Eso me ha pasado un montón de veces. Igual pasa en el mundo esto, chicas. Es una cosa que está en el mundo. Pero para mí no es boomerang, es no compromiso eso. Escuchen este dato. El 60% de los adultos en el mundo actual en el cual vivimos, 60%, más de la mitad, chicos, es alto, ¿eh? Es muchísimo. En algún momento de su vida se involucra en un tipo de relaciones así. Claro. Bueno, yo tenía un boomerang. Es decir, van y vienen, se malenganchan, relaciones traumáticas. Yo tenía un boomerang y un día cometió el peor error de su vida para él. Que no volvió. No, no, no. El boomerang vuelve. Dejó billetera en casa. ¡Ah! ¿Revisaste? ¿Eh? ¿La revisaste? No. ¿Vieron? Se cayó y se abrió sola. No, 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 no. Justamente, para no hacerlo de siempre, le mando un mensaje, le mando una foto. Corazón. Le digo, guapísimo. Y la foto. Me dice, debe ser de otro. ¿Y la foto era de otra? No, no, era su billetera. Entonces, dice, debe ser de otro. Pero era muy fácil comprobarlo. ¿Te había mentido el nombre? No, 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 no. Entonces, hay como un fallido que es cuando vos dejas algo en la casa de otro es porque querés volver. Volver, sí. Entonces, el que siempre, o sea, el que la jugaba de que no estoy ni ahí. De que se estaba yendo siempre. De que siempre se estaba yendo. De que, y él me... Se dejó ahí. Claro, tenía una gana de quedarse. Claro, ¿quién dijo que me fui si siempre estoy volviendo? Sí, estar ahí. Bueno, entonces, digo, no, amor. Le digo, todo bien. Le digo, yo ya sé, ya te conozco. Pero le digo, puede haber algo importante. Yo no estoy ni ahí. Por mí, al container, ya, cuando vuelvo a casa. Me dice, abrila, a ver si es mía. Le mando la foto. Ay, bueno, por supuesto. Bueno, de paso te estaba controlando a ver si había estado otro. Más enganchada todo. Y entonces, cuando vino a buscar la billetera, yo supe que era la última vez que lo veía. Porque me dijo, yo nunca, o sea... Yo nunca vuelvo. Claro, yo nunca vuelvo, ¿no? Entonces me dice, pero acá hay algo más. Y le digo, claro que hay algo más. Por eso sé que es la última vez que nos vemos. Y dicho y hecho. Nunca más. Ay, María Constanza. Nunca, como dice el tango, nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más... Pero eso es lo que no entiendo, Costi. A ver. Había algo más. Ah, no se lo bancó. Hay gente que no se lo banca, y menos con la travesti, Marcela. Y después nos dicen... No, pero no tienen que ver con... No, no tienen que ver. No, es un mambo más. Un mambo más. Pero le pasa... Un mambo de las relaciones humanas. Sí, sí, sí. Mirá, yo tengo una amiga mía que le acaba de pasar, que conoce un chico por una aplicación. Sí. Y, no sé, ella dice que se le escapó en el WhatsApp. Sí, claro. Viste, una letra que podía ser todas, todes, viste. Sí. Y ese gesto fue nunca más... Detonante. Detonante para que desapareciera. Digo, pero vos no sos, déjame decir eso. Te juro que se me fue. Al hablar supuestamente inclusivo lo... Claro, al hablar inclusivo lo alejó. Y Juan, no, bueno, le hizo una apreciación. A mí me ha alejado los estados de... Había uno que a mí me re gustaba, y viéndole los estados de WhatsApp, es un señor que tiene unos pensamientos inmundos. La gente mira los estados de WhatsApp, para mí nadie mira eso. Ah, yo no los miro. Sí, Santi. Sí, bueno. Yo no sé ni qué tengo en el estado de... Bueno, la falta de ortografía también espanta, ¿eh? Bueno, la falta de ortografía también espanta, ¿eh?